Septiembre, mes de la independencia. Y esta vez visitamos el Centro de Atención de Ancianos, Sara Saldívar, para realizar nuestra PAES patriótica. Iniciamos con don Félix, quien a sus 96 años recuerda muy bien los datos de los símbolos patrios. ¿Qué significan por ejemplo los cinco volcanes en el oscuro? Los cinco volcanes en el oscuro, significa las cinco repúblicas del Salvador, ¿verdad? ¿Cuál es la flor nacional? La flor nacional es el izote. Ellos con su cabellera blanca, bastón en mano y las arrugas de sus rostros que denotan su edad, saben muchos más datos que algunos jóvenes han dejado a un lado. ¿Qué significa el gorrito rojo que sale en el oscuro? El orillante luz del 15 de izquierda, de 1921. ¿Se recuerda de algunos nombres de algunos próceres? Pues y cómo no, señorita. Tenemos a un gran doctor José Matías Delgado, que es un orgullo. Los hermanos Lara, los hermanos Díaz Corta. Y no solo me respondieron las preguntas de la PAES, sino también me contaron un poco de la historia de nuestro país. Marta Emiliano Martínez fue el primer presidente que hubo, un buen presidente, porque si fuera él, no estuviéramos como estamos actualmente. ¿Cuál era la forma de trabajar de ese presidente? Era cabalmente para limpiar, así como estamos, porque hoy yo guardo. Y yo hay que mirar para un lado y para el otro para salir. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Uatrovisión.